Tío, por el culillo Vale, venga Pero por qué te ríes así, tío Por qué te ríes así Porque el que busca es un mierdas A la próxima Lo busco yo, eh Claro, claro Vas a comer, rap Hola, buenas noches No me vienes a matar Ah, sí, sí, tú que me quiere matar Tú que me quiere matar ¿Quién? El mute, el mute, tío, que me quiere matar Miradle, miradle, miradle ¿Te ha dado un tiro? Sí, me has dado un tiro Sí, tío, pero, joder, yo creo Pero que no sepa tanto Ha tomado por culo I believe I can fly I believe I can fly ¿Por qué dices que he tirado del cable, puto cíferos de mierda? Tanto FIFA Que no tú, sino el otro Oye, pinche putito Vale, pulsate ese también Hay que pulsate también Ah, a mí no me deja, se me ha buggeado Se me ha buggeado What the fuck What the fuck What the fuck Tío, Kevin, Kevin, te la estás jugando Te la estás jugando Yo me quiero ir al otro lado ¿Dónde están? Hola Iban todos a rogar a uno, tío Y me lo quitan Su compañero, ¿sabes? Que lo más gracioso Creper murió Creper murió por explotarse Que alguien mire cámaras, macho Estoy mirando Pulse No puedo Teco, tú estás en A, ¿no? Vale, sí, sí, está ahí, está ahí Atención El enemigo ha encontrado una bomba Hostia A ver Vigilando Pate, te miro dónde están Joder, dónde están Vale, no están para abajo, ¿eh? Vale, sí, sí, sí Está ahí, está ahí No veo a... Blackbird, 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 blackbird Vienen muchos ¡Fuego, amigas! Eh, ¿qué ha pasado? Uno A El enemigo ha localizado una bomba Está poniendo una A Falta polis Está poniendo nada Está poniendo nada Te lo he dicho Manchu Tío, que no soy yo Es la droga, tío Es que mira Este va chitado Chitadísimo Chitadado de pura pota Me voy a poner Me voy a poner Slefge Si os parece Dejad la droga Vale Espulsarle, espulsarle Que es nivel Es nivel 27 Pulsarle, pulsarle Que no... Que no... No, no le votéis No le votéis El que falte Que no le vote Que no le votéis Que no le votéis Coño Yo no le votado Yo le votado sin querer ¿Y el otro? ¿Qué no ha sido, tío? Yo no Que venga... Que... Uno a vosotros dos Yo le he dado sin querer Yo le he dado a votar Expulsión directamente Ah, vale Está en la de sin querer No cuela ya, Taiko Tú, tío ¿Quién le ha votado, tío? ¿Quién le ha votado? Yo no Yo menos le da a cancelar Pues... Miremos... Miremos... Miremos al ruso, tío Por lo menos A mí, ¿no? A mí Ajá A ver, chicas Tengo el sida Tengo el sida, chicas Tienes el sida Dámelo Que me lo des Joder con el sida ya ¿Sabes que te puedo matar, brujas? Si le mato, yo te mato, campeón Coño, me ha cegado, campeón Oye, yo no chavamos del mismo, ¿quita? Oye, yo vi ahí uno Ni cago en sus muertos Joder, me ha chupado ¿Todo el tiempo que iba jugando Rainbow? Entra, pray, Taiko La as muy noob Eso es justo, nada más Entra a la derecha A por Au Que soy yo, guapo Yo tapo por detrás Y tú por delante, ¿vale? Lo que tú te has creído ¡Hostias! Vale No sé cómo ir Yo luego igual me pongo a coñas O con una ligera, tú Oye, ¿qué? Nos gustaría hacer algo aquí Que hay un pedazo de enemigo ahí Que nos está llamando Nos está diciendo Mira, chicos, estoy aquí Lo han reanimado, lo han reanimado ¿O quién? Ya no Yo sé dónde hay Uno Está en esta puta esquina Esto se puede romper No Vale, y yo sé Yo le sé dónde hay letra Por ahí, por ahí No, sacra Espérate Que lo rompo con el martillo Vale, ya nada La de izquierda No No Uff Está ahí, ¿eh? Que venga No, grifes Dos que se puede reanimar Está ahí, la piso No 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 Mira, con eso Y que iba con la SMG Creeper, tú puedes Tú puedes Creeper 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 Se está poniendo nerviosa Mira, está apuntando en la puerta Esta doc Le mata Dios mío Creeper se puso caliente Me dan todo el coño No Así, sí Entonces, se puede decir Que tiene la menstruación, ¿no? Sí Como tu madre Uh, uh Uh, qué trolaso Uh, uh La, 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 sopa Es que me acuerdo yo No sé qué No me acuerdo una cosa Dentro de la sede Se mete en una vagina espacial No sé qué No sé cuántos Uh, uh Que vante Un trolaso Un trolaso Uh, uh Uh, uh Uh, uh Adesagra polis Uh, uh Adesagra polis ¿Por qué te rieces así? Una puta canción ¿Por qué te rieces así? Tiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr ¿Te gusta? ¿Le tocan? ¿Le tocan? ¿Le tocan? ¿A ti gusta? ¿Le tocan? Top 10 gilpolleces de Rubenovski Ya ves tío, a que parecen drogas Me recuerda a Leithwing Esa puta risa No se quedara, ¿quien coño es putamente Leithwing? Hola compañero Hola compañero ¿Qué pasa compañero? Hola Taikyop Taikyop Taikyop, matare Te ha llamado Taikyop Que ahora eres una fruta japonesa Si Vale, esta ahi Dame tu Taikyop No Me cago en ti No la hemos comido Tío, que pedita Un trolazo Mira tío, que te den Pero que te den bien dao ¿Tu creeper? Esa, esa ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Te de? Ya vi, vamos No No, pero antes Haberla hecho Otra tan gana tío Vámonos 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 No le toquen y le botón No le toquen y le botón Que no le toquen y le botón Es verdad que estamos en horario infantil tío No le toquen y le botón 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 En mi idioma francés En idioma romano Es Es Francasa Ahí se pilla a Twitch Joder Yo llamo al Twitch Al Drone de Twitch Al Drone de Twitch Yo llamo al Drone de Twitch Drone masturbador Yo le llamo Flasheador ¿Me hace que haga un flash creeper? No Espérate Yo le llamo Yo le llamo inhibidor de cámaras y también de taicops a la jibana tu cámara se va a la mierda y la twitch se muere me voy a hacer lo que viene siendo los no me voy a jetear te lo juro no le toquen el botón que estoy muy loco que estoy muy loco no le toquen el botón que estoy muy loco oye pinche putita te pones bien perro la hija y tu puta madre quisiera mamarte mamarte y meterte la lengua hasta el culo hasta el culo y sacarte todo lo que hay tránsito al escatan la última y la gente del abandono y botón lo siento un botón no le toquen el botón no no quieren botón no les toquen y botón no le toquen y botón Pues te va a violar el culo Lo primero que voy a hacer Quítate Taiko ¡Gorda! ¡Puta gorda! ¿Ah, sí? Por tonto ¡Uh, uh! ¡Haz de sal de la poli! Ya lo sé por eso Sobre todo yo que aún ni siquiera había activado esto Con que os alejéis del puto agujero me vale Y yo lo digo y Taiko se pone en medio Para romperlo el sistema es defensativo Romenovsky, curale Voy Cúbreme, estate quieta Ah, estate quieta ¿Qué? ¡Joder, tío! A llorar ¡No me enfadete! ¡Me enfadete, pongo a llorar! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cuál? Eh, digo ¿Un miau? Vale Está libre, está libre Pasad, pasad Está libre Pero es que no le toque el de botón Si tú le toque el de botón Le toque el de botón Mira, para así que no me pasará nada Mira ¿Lo ves? ¡Va a ver, mira! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Va a matar! ¡Va a matar! ¡Va a matar! ¡Se correo! ¡Eche! ¡Se correo! ¡Se correo! Pero dime ¿Dónde está? ¡Quién lo ha matado! ¡Que lo ha matado! ¡Quién lo ha matado! ¡Quién lo ha matado! ¡Viene a por mí, pedazo de puto! Y no muero por ti, que mala gente Yo te violare, estaremos juntos frente al mar, y una puta te va a follar Ahora viene Rubenock y os mata los dos Rubenock y os mata los dos En las escaleras, en las escaleras, en las escaleras En las escaleras ¿Lo ves? ¡P*** madre! Adesad de la poli Adesad de la poli Adesad de la poli y el primero más guapo de todos chaval y el segundo más guapo chaval el segundo tiene que llevarse una máscara porque porque su cara es una puta mierda yo no me drogo yo no me drogo me roban las drogas distinto pero eso ya lo sabíamos lo sabíamos claro es verdad que estamos en un horario